Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bienvenidos también a los oyentes en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify. Bueno, me veis, estoy aquí en un pueblito de Kipuzkoa, País Vasco, en el Goibar. Estamos en el campo Mincheta, donde han salido jugadores de fútbol como Josep Acherría, por ejemplo. Y hoy hemos venido a conversar con un jugador, exjugador ya, con 26 años ha decidido dejar el fútbol, un jugador de la cantera de Leibar, Miquel Guruchaga. Un jugador que en marzo de este año me manda un mensaje en el cual me dice que ha decidido dejar el fútbol. Además, bueno, va unido a un texto en el cual traslada todas las emociones que le deja ese momento. Y bueno, pues define un poco cómo es Miquel, lo especial que es, cómo une ese momento de dejar el fútbol a ese momento emocional de cómo poder trasladarlo. Y creo que por eso es súper interesante el conversar con él. Probablemente será el de los que hemos conversado hasta ahora, de los invitados que hemos conversado hasta ahora, será el menos conocido. Pero, como os digo, desde el primer momento que yo empecé a trabajar con él, ahí en Juveniles, con 17 años, 17-18 años, mostró una disposición al trabajo, a poder trasladar la parte emocional, la carga emocional que tenía, que era un poco especial en ese sentido. Y en cuanto me dijo que dejaba el fútbol, me comentó un poco la decisión que había tomado y cómo la comparte, le propuse hacer la conversación en el canal, participar aquí y bueno, como siempre, encantado. Miquel tuvo una trayectoria, pues con cosas, o ha tenido una trayectoria con cosas muy buenas y con cosas no tan buenas. Estando en el Eibar, en la cantera del Eibar, haciendo pretemporada con el primer equipo, tiene unas lesiones muy graves, tiene el cruzado, lo que hace un cambio de trayectoria en su vida, sale cedido a equipos de tercera edición, de ahí empieza una aventura en el extranjero, Finlandia, Estonia, Lituania, donde tiene momentos muy buenos y momentos no tan buenos, y a la vuelta, bueno, pues ya con 24 años empieza a pensar en dejar el fútbol y hoy, bueno, pues vamos a compartir un poco todo eso con él, ¿no? Desde como un jugador de la cantera de un equipo de primera o segunda edición, vive toda esa trayectoria, cómo es ese trabajo emocional, cómo pasa un poco por esos países, por el extranjero, cómo vive esos momentos, y luego que nos cuente un poco también algo, pues un poco diferente en un futbolista, que es como creo un blog, Futbolista Frustrado, que todavía está en marcha, luego pasa a tener un canal de YouTube, donde cuenta un poco sus experiencias también, esa parte emocional, y bueno, pues nos cuenta un poco todo eso, ¿no? Creo que es una persona súper interesante, diréis que siempre digo lo mismo, que todos los que traigo son súper interesantes, pero por eso mismo los traigo, ya os digo, igual no es tan conocido como otros invitados, pero creo que su discurso, su grado de madurez merece mucho la pena y creo que os va a gustar. Como siempre os digo, por favor suscribiros al canal si os gusta, la última vez que empecé a comentar un poco qué era interesante la suscripción, estamos en 130 y pico suscriptores, hemos llegado a 300 y pico, como siempre digo, pues es un comparado con otros canales, pues no es mucho, pero de verdad que ayuda al suscribirse, ayuda al compartir, ayuda al darle a me gusta, así que si os gusta y queréis darle a me gusta, suscribiros, los que no estéis suscritos, pues os lo agradecería un montón. Así que nada, vamos ya a estar con Miquel, vamos a tener esa conversación, y nada, enseguida nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bueno, me he presentado antes a nuestro invitado de la conversación de hoy, Miquel Guruchaga, estamos aquí en el Goibar, hemos venido a conversar con él, como os he comentado un poco en el inicio, jugador de la cantera del Eibar, ha pasado por múltiples situaciones en el mundo del fútbol, lesiones, buenos momentos, malos momentos, ascensos, y como os decía en la presentación, para mí un jugador, todos los jugadores son especiales, pero Miquel desde el principio fue muy especial, porque trasladaba una emocionalidad muy grande, desde que empezamos a trabajar. Y cuando en marzo me envía ese mensaje con ese texto, en el cual me cuenta que va a dejar el fútbol, que toma la decisión de dejar el fútbol, con 26 años, pues le digo, Miquel, creo que es muy buena oportunidad para conversar, para ir al canal, que creo que encaja muy bien lo que es Miquel dentro del canal que tenemos, y más en las conversaciones. Así que nada, bienvenido Miquel, Millesquer, por la acogida, estamos en Delgoibar, ¿no?, un poco donde empezaste tú a jugar. Eso es, eso es, estamos en Mincheta, donde empecé yo ya desde muy pequeño, desde, yo creo que con dos, tres años se andaría por aquí con un balón. Ahí vemos a un niño pequeño ahí con su... Eso es, sí, con su abuelo, que de hecho solía estar yo también con él. Y nada, pues un poco donde empezó todo y... Ya llegamos al final, pero un poco comentaba el mensaje ese de 26 años, dejar el fútbol, ¿cómo estás? La verdad es que estoy muy bien. La verdad que para mí ha sido quitarme un peso de encima, porque ya era una decisión que venía ya pensándola desde hace un par de temporadas. Poco a poco veía que mi motivación, esa motivación interna que siempre hemos ido trabajando, pues iba decayendo, pues debido a las experiencias, debido a diferentes, pues en diferentes proyectos y procesos que tenía, pues veía casi siempre que no era algo que merecía la pena seguir, pero aún así vas un poco por inercia y este año pues ya he decidido dar ese paso, ¿no? Y también he dado con 26 años ese paso porque también tengo tantas otras cosas, tantos otros intereses y cosas que me gustan en esta vida, que creo que es un buen momento para empezar también a hacer cosas diferentes, que el fútbol ha sido una gran parte de mi vida, ha sido mi pasión desde pequeño y poder haber tenido todo lo que he disfrutado del fútbol ha sido increíble, pero creo que era el momento para dar un paso a un lado y lo he hecho y la verdad que estoy muy contento. Bueno, estoy enfocando un poco, podemos ir un poco para allí, Miguel, así nos centramos un poco más en la cámara, que nos está viendo, no es lo más importante, pero así nos centramos un poco. Bueno, os decía, creo que ese punto especial que yo siempre le he visto a Miquel, se refleja un poco en esto, ¿no? En tomar esa decisión, incluso como dice él, ¿no? El haberlo reflexionado desde hace dos años ya, o sea, ya con 24 años ya estar pensando en eso, bueno, eso ya llegaremos luego, vamos un poco a los inicios, nos centramos un poco a hablar, empiezas aquí, en el Goibar, enseguida te vas a la cantera del Eibar, donde pasas gran parte de tu trayectoria, casi ocho años, coincides con jugadores como Miquel y Arzabal, ¿cómo recuerdas ahora mismo esa época? La etapa más feliz de mi vida, el hecho de jugar aquí en Alevines con mis amigos y en el Eibar también con mis amigos, que al final compartí esto, haría ocho años casi con el mismo grupo y para mí fue increíble, entonces fue el momento donde realmente juegas a fútbol por pasión y por disfrutar, creo que una vez ya vas avanzando en edad, la pasión sí que va disminuyendo, porque al final la competitividad requiere otro tipo de requisitos que no tienes con diez años y la verdad que disfrutaba una barbaridad, ya me acuerdo que iba a entrenar y los días que no me tocaba entrenar pues eran un poco los días más malos de la semana, entonces recuerdo con muchísima felicidad un Miquel que disfrutaba de un montón de jugar a fútbol y eso, la etapa más feliz quizás de mi vida futbolística, sí. Bueno, recorres a esta división de honor juvenil que es cuando nos conocemos, yo creo que es tu segundo año juvenil. Sí, mi segundo año juvenil, sí. Luego te preguntaré por cómo llegas al coaching, qué te aporta el coaching, pero en aquel momento llegas un poco por gestionar un poco mejor las frustraciones, que luego también hablaremos de ese bloque en un test de un futbolista frustrado. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Ya pasas un poco las etapas previas de cadetes, ya llegas a juveniles que ya se empieza ahí un poco a hacer la criba y ya empiezan a salir los jugadores. Es lo que tú dices, ya ves que poco a poco ese grupo que tienes desde infantiles ya poco a poco va desapareciendo, viene gente nueva, cada vez tienes que pelear más por estar el fin de semana en el once inicial, también tienes todo lo que hemos trabajado durante todos los años que he estado contigo, que son los factores externos que a mí siempre me han influenciado tanto y pues empecé un poco contigo más que nada por eso, porque yo veía que no era capaz de gestionar todo lo que suponía lo externo al fútbol y eso poco a poco iba invadiendo lo que a mí realmente me gustaba, que era disfrutar de jugar. Y la verdad es que me vino increíble el poder coincidir contigo y todas las herramientas que hemos ido trabajando durante, ya no solo para el fútbol, porque todavía, ahora que llevo medio año sin jugar a fútbol, los utilizo casi tanto como entonces o más, porque al final sigo haciendo deporte y las herramientas son iguales. Y sí, poco a poco fue eso lo que me desmotivó, el ir avanzando en edades y ver que no era simplemente jugar, que ya empieza a ser un poco más la competitividad lo que manda y sobre todo en Juvenil División de Honor donde ya ves que en caso de que no rindas pues probablemente dejas de estar en el Eibar, que es lo que quieres, de disfrutar, de seguir avanzando y poder llegar al máximo nivel posible. Tú estás en el División de Honor Juvenil, yo creo que en la primera temporada que trabajamos, que termina muy bien, yo creo que tienes algún entrenamiento con el primer equipo, además no sé si es el año que asciende el Eibar a primera división, ya tienes un primer premio ahí. Sí, 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 ya en segundo año de Juveniles ya entrené con ellos y fue el año que encima ellos ascendieron de segunda B a segunda que aquel Eibar no es comparable con el de ahora porque llevaba unos cuantos años en segunda B, era un club mucho más pequeño pero sí que era un club con aspiraciones de estar en segunda división y para mí, yo siendo del Eibar que está a seis kilómetros, pues era increíble poder entrenar con aquellos, es algo también que se me vino muy grande, el hecho de yo ir cada fin de semana a ver a mis ídolos, es lo que yo aspiraba a poder jugar en Ipurua alguna vez y poder estar con ellos un jueves a la mañana para mí, era un golpe de realidad bastante duro y algo que también que me costó, poder sacar mi forma de ser y expresarme con ellos, me fue muy difícil pero bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de estar tantos años con ellos que poco a poco sí que vas trabajando en ello y consigues un poco ser más tú, pero era muy joven cuando empecé. Siguiente año división de nor, juvenil, otro paso adelante y ahí sí que bueno, termina ese año, pasas a la Vitoria, que la Vitoria se hace filial de Eibar, pero haces pretemporada con el primer equipo y ahí viene la lesión. El ligamento cruzado. Para que la gente sepa, pretemporada con el primer equipo de Eibar y en un salto caes y lesión. Sí, en un salto de cabeza, al girar caigo justo contra el Mirandés, último partido de pretemporada. Yo había jugado dos días antes contra los Asuna aquí en Vergara en un partido que se hacía todas las pretemporadas y la verdad que estaba muy a gusto porque estaba con el primer equipo jugando partidos de pretemporada, me sentía muy bien, la verdad que en el campo me sentía no como en el vestuario que me costaba ser quizás ese Mikel líder que podía ser con gente de mi edad, pero sí que en el campo quitaba esa losa que me suponía estar con gente profesional y siendo mis ídolos, pero en el campo sí que veía que iba sacando ya mi forma de jugar normal y bueno, pues pasó eso, pasó que me lesioné. Por una parte también tuve la suerte que al final al estar con el primer equipo pues la recuperación fue increíble porque dispones de todos los privilegios que tiene un club profesional y la recuperación fue increíble y fue, o sea, para mí fue un momento también donde aprendí muchísimo y donde seguí mejorando como futbolista por muy raro que suene, o sea, creo que volví siendo, pues obviamente un ligamento cruzado no te dejas volver a tu mejor nivel físico, pero sí que más preparado que nunca creo como jugador. Estás repasando un poco las sesiones de aquella época, un poco los resúmenes y hablábamos, o escribía eso, ¿no? ¿Cómo un futbolista podía haber progresado y a la vez demostrado que podía trabajar tanto más fuera del campo como dentro? A ver, yo creo que también justo es, en mi caso, era más sencillo que en otros casos porque yo donde más trabajo tenía era igual el área emocional o el área de poder sacar como soy yo en el campo, de poder trabajar el que no me influyan tanto los factores externos, entonces, con herramientas como la visualización que aplicaba bastante en aquella época, pues creo que mejoré muchísimo esa faceta que requería de tanta mejora desde mi punto de vista y por otra parte, pues el campo físico también mejoré porque al final entrenas más que nunca, mañana y tarde en el gimnasio y yo creo que en esa época sí que di un poco ese salto físico que hasta entonces quizás madura, mi forma de madurar físicamente no había sido tan, tan, tan progresiva como el resto de gente de mi edad, pero esa época con tanto gimnasio y tanto trabajo pues sí que me valió, pues seis meses que me han valido más que cualquier otro seis meses. Sí, es verdad que cambia mucho, o sea, estás con dinámica primer equipo, con el filial, de repente, eso te lleva a tener que salir del entorno de Leibar después de tanto tiempo, te ceden al Amurrio, tercera división, el Vitoria también está en tercera división, pero es salir un poco de ese momento, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento de salir un poco de la esfera de Leibar después de una lesión tan grave? A mí me ha costado mucho salir, bueno, supongo que como a cualquier jugador de cantera, que al final en una cantera se está muy cómodo, al final eres como un proyecto que van dándole forma poco a poco y cuando sales de ahí por mucho que se ha cedido dejas de ser ese proyecto, o sea, la gente te ve de igual a igual, el central que estaba en el Amur en aquel entonces competía conmigo, no por yo ser Mikel jugador de Leibar y a jugar más o porque siendo joven tenía cualidades que otros no tenían, no, ahí jugaba el que más preparado estaba para ese fin de semana y eso sí que me costó, sí que me costó poder adaptarme a esa mentalidad porque claro, nunca la había afrontado, sí que veía yo gente que venía igual en juveniles de equipos de cedido que había jugado en tercera y tal, pues veía que esos jugadores sí que tenían esa mentalidad más de tengo que darlo todo para jugar el fin de semana yo todavía estaba un poco en la época de sé que soy un jugador pues que va a jugar el fin de semana porque Leibar confía en mí porque está dándome votos de confianza entonces sí que estaba un poco más asentado en esa comodidad de la cantera entonces por esa parte también me vino muy bien el Amurrio para darme cuenta de que ya el fútbol digamos juvenil ya había dejado de atrás y que ya era un fútbol más senior más competitivo y que tenía que empezar yo a dar los pasos que no había dado hasta entonces Ahí tú veías cambios es decir dinámica primer equipo con filial de repente te vas a la Murrio te cuesta jugar un poco al principio Sí ¿Tú cómo ves ahí esa visión de ser futbolista profesional ¿Cómo la empiezas a ver ahí? Ya una vez salgo del Eibar y veo que me empieza a costar y veo que el fútbol quizás tercera no es el fútbol que yo estoy más habituado que mejor viene a mi forma de jugar veo que poco a poco me va a costar dar esos pasos que yo creía que los iba a dar más fácil porque al final los has dado fácil hasta entonces pero claro ahí ya tienes que empezar a competir tienes que empezar a ser agresivo en cuanto a poder defender con fuerza y son cosas o facetas que yo como jugador todavía no los tenía tan asimilados entonces sí que veía que poco a poco me iba a costar a dar esos pasos esas progresiones que quizás el Eibar esperaba de mí entonces pierdes también poco a poco la ilusión de poder ser futbolista profesional ves que cada vez va a estar más lejos ves que gente que igual ha estado contigo y que no tenían esas aspiraciones pues también está dando esos pasos y que te va a ir costando poco a poco más eso fue un poco ese año fue duro porque encima vuelves de una lesión tampoco obviamente estás muy confiado de que tienes tus cualidades ha decidido que ha sido una progresión increíble pero no es volver de una lesión no es fácil siempre requiere pues cierto tiempo de adaptación cierto tiempo de poder asentarte y entrenar a tope y encontrarte bien y eso en el Amurio no lo tenía al final estás en un club en el que tienes que rendir y me costó por esa parte probablemente luego Sandra otra vez pero cuando has hablado un poco del tema de la titularidad la suplencia vienes de un equipo filial que has jugado mucho de repente llegas al Amurio o juegas menos hemos hablado mucho del tema de la titularidad y la suplencia y cómo se gestiona en el mundo del fútbol las dificultades que tienen los jugadores de aceptar que en el fútbol hay un rol de suplente hay un rol de jugador de equipo que incluso juega menos que el suplente ¿cómo esto es aparte? una de los de las mayores no derrotas pero una cosa que sí me da mucha pena de haber dejado el fútbol es el no aprender a ser un jugador de equipo totalmente porque yo lógicamente sí que veo cuál debería haber sido mi rol en esos momentos pero nunca lo he llegado a sentir nunca he llegado a sentir que siendo suplente podría haber aportado tanto como o sea no he llegado a aportar tanto como debería de haber aportado por el hecho de que me suponía un estrés muy grande el no estar en el once titular no he sabido gestionar nunca la suplencia muy bien es verdad que ciertos compañeros me decían que sí pero yo sé que en mi interior había una gran lucha con el hecho de ser suplente y nunca he podido nunca sí que a veces he intentado he tratado de parecer que estoy haciéndolo por el equipo y tal pero realmente no era algo que me naciese a mí era porque tenía un trabajo interior que nunca he podido llegar igual si de comportamiento de interiorizar y de aceptar eso era un trabajo más lógico yo decía no puedo actuar de forma mala para mis compañeros cuando yo soy suplente por lo cual actuaba de forma buena o de forma no intentando perjudicar al compañero pero sí que no era algo que me naciera de dentro emocionalmente es decir es un deporte colectivo por lo cual aquí juegan once pero los otros siete también tenemos que intentar bueno tenemos que apoyar para que para que el resultado sea lo más favorable posible y eso nunca me ha nacido sin embargo yo recuerdo no sé si fue en la época del Ceuta tenemos un amigo por aquí dando vueltas nos está molestando un poco pero no sé si fue en la época del Ceuta que incluso el entrenador te dijo a ver si a ti no te importaba si a ti no te importaba jugar o no jugar porque tu comportamiento era muy bueno respecto a no jugar sí por eso digo que quizás ciertos compañeros cuando yo diga estos se asombren pero pero si es verdad que es lo que tú dices es un comportamiento externo es algo que tú lógicamente has trabajado con bueno contigo y he sido consciente de que de que el fútbol es un deporte colectivo pero es algo que o sea está otra cosa que me ha cansado mucho en el fútbol es eso que es un deporte tan competitivo dentro del grupo que no hay no hay no es saludable o sea no hay por mucho que haya un buen grupo cuando el entrenador dice el once inicial yo sé que los 23 están nerviosos y que en el momento en el que tú no estás en el once te fastidia lo suficientemente como para no poder ayudar al equipo hasta una vez proceses todo toda esa carga emocional que conlleva ser suplente o sea sé que muy pocos jugadores yo creo que no sé si he conocido alguno que realmente sea un jugador de equipo válido de decir este entiende de verdad lo que es un deporte colectivo porque no no nos lo enseñan desde jóvenes nos enseñan a ser titulares a ser los mejores a ser y en el momento en que no lo seas ya no vales entonces eso es suele pasar igual con los jugadores ya más veteranos que ya están un poco en la época que ya han vivido mucho y ya esos jugadores a veces porteros suplentes también que igual saben que el rol es muy marcado y que no van a tener opciones en esos casos sí pero sí es verdad que sí a mí me ha pasado eso yo por eso también he decidido dejar ya el fútbol a un lado porque yo sentía en mis últimos proyectos que cada vez me importaba ser menos o sea pero no me importaba poco ser suplente sino me importaba poco el partido quizás o sea me importaba poco el hecho de competir y no me molestaba ser suplente entonces era porque ya no sentía esa motivación que requiere para mí ser jugador de fútbol volviendo un poco a lo cronológico estás dos años en el Amurrio de ahí de repente surge una oportunidad diferente salir fuera salir del extranjero dentro de la estructura del Alavés irte a Finlandia casi nada ¿cómo recuerdas ese momento? lo tengo además siempre has dicho que no te costó nada decidir nada 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 yo estudiaba en Gasteiz en aquel entonces en Vitoria estudiaba IBEF y estábamos en el gimnasio después de unas prácticas que habíamos tenido en el gimnasio de la facultad y estábamos yo y mi compañero de piso y me escribió y Joseba y me dijo mira hay una oportunidad con el Alavés para ir a Finlandia bajo estas condiciones esta división este club y nada más leerlo le enseñé a mi compañero de piso y le dije me voy o sea me voy no tengo ningún tipo de duda pues más que nada lo que comentábamos antes ya había sido el hecho de ir a la Murrio había sido como un bajón para esa ilusión que yo tenía de poder ser futbolista profesional y ahí no sé por qué volví a ver la luz dije quizás este sea un camino quizás aquí se me abra una puerta que ya la he cerrado yo mismo con mi actitud pero quizás este sea el momento para intentar coger otro camino intentar volver a ilusionarme de lo que más me gusta y que en ese momento no era no sentía la misma motivación que había sentido hasta entonces vas a ir al Hércules en Finlandia temporada disfrutas un montón no solo desde lo personal y emocional sino también desde el juego y desde el reconocimiento externo también fue un año muy fácil por es que todas las condiciones posibles o sea salieron perfectas o sea el entrenador confiaba plenamente en mí me salió un año increíble no me lesioné estaba súper a gusto con mis compañeros tanto finlandeses como con los que convivía era fue un año increíble o sea estaba súper contento de conocer una nueva cultura disfrutaba un montón me encantó Finlandia o sea me adapté perfecto todo fue rodando entonces en aquel momento mi tía siempre que que vino una vez a visitarme siempre me dice que en aquel momento me veía más guapo que nunca era por la felicidad que transmitía sí 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 fue un año increíble espectacular ahí es donde empiezas con el blog en Finlandia sí bueno en Finlandia Miquel empieza con un blog futbolista frustrado que no sé yo creo que está todavía accesible sí sí hace poco subí el último post después de dos años yo creo sí aquello ya llama un poco la atención de cómo un jugador de fútbol expresa sus emociones comparte su situación ¿cómo fue aquella idea? ¿qué te aportó? ¿qué te supuso? bueno yo siempre siempre he pensado que el fútbol es un mundo muy cerrado ¿no? que realmente el trabajo emocional que hay en un futbolista es muy grande pero se habla muy poco de eso y se acepta muy poco que un futbolista tenga bajones emocionales y que el rendimiento está muy relacionado al final con lo que uno siente pero creo que se habla muy poco de eso y yo con lo que quería era un poco pues transmitir lo mío para la gente cercana mía más joven que querría leer y era futbolista o deportista siquiera le valiese un poco el hecho de ver que bueno que alguien que está arriba también sufre de todo lo que no pues si alguien se ve un poco un poco de modo de espejo en lo que yo transmito en ese blog pues que diga no es algo mío no es un problema no es porque no se hable de los jugadores de primera que tengan ansiedad o que tengan frustraciones o que no sepan gestionar tales cosas no es un problema es algo normal es algo habitual es algo en lo que hay que trabajar y es algo que no se hace creo que antes cuando has hablado del tema de la titularidad de suplencia yo creo que es una parte que puede ser súper entendible y además que igual es como hay que llevarlo es decir yo no acepto el ser suplente incluso me genera ese estrés el esto pero mi comportamiento sí que va alineado al equipo a veces queremos todo el pack de ser de comportamiento tener un comportamiento ideal y aparte emocionalmente también que vaya casado y a veces pues no es posible y a veces decir eso expresar eso y que un jugador pueda decir una reprensión mira yo llevo fatal ser suplente me cuesta mucho cuando soy suplente poder apoyar al equipo pero lo hago lo intento y mi comportamiento va alineado con eso sí estoy totalmente de acuerdo un jugador tiene que querer jugar sino es que al final es que no tienes motivación para jugar y realmente si quieres rendir tienes que competir y tienes que competir día a día en el campo pero sí es verdad que yo creo que hay una parte de lo que digo que es un deporte colectivo que no se entiende que no se transmite a las generaciones que empiezan en el fútbol de que obviamente tienes que querer jugar pero si no juegas un fin de semana por A o por B pues es porque el entrenador lo ha decidido y no es tu trabajo decidir por él simplemente lo tienes que aceptar y gestionar tú pues quizás necesites 10, 15 minutos una hora dos horas para gestionar o tú sabes cuáles son tus herramientas igual necesitas esa tarde estar tú solo pero sí creo que desde el momento en el que el entrenador dice que tú eres suplente hasta que el partido termina tienes que ser uno más y tienes que apoyar pues yo que sé yo siempre intentaba por ejemplo cuando no jugaba si el entrenador decía el balón parado o veía los papeles del balón parado pues a los centrales o a la gente que tenía que liderar siempre el balón parado pues intentaba transmitirle esos puntos que marcaba el entrenador más importantes pues el 9 va bien de cabeza pues recordarles tres o cuatro veces o cuando vuelven oye cuidado con el 9 no que ellos vean que hostia este está con nosotros esta ayuda y yo creo que eso cuando a mí me ha tocado ser titular y alguien me ha hecho eso o sea para mí es todo o sea es que es el deporte es que yo lo veo así es que lo uso con lo mismo es decir no hace falta que sientas o que no o que no o que igual pienses que tenías que estar jugando pero que tu comportamiento sea el de un compañero aunque no lo sientas aunque pienses que igual deberías estar tú porque siempre vas a pensar que deberías de estar tú porque casi todos creemos que somos mejores o que o que debemos de estar en el 11 o que el otro ha hecho un entrenamiento malo o lo que sea eso siempre pasa pero sí que tenemos que tener la tranquilidad de decir vale no juego ya me cogeré mi momento para trabajar esta rabia esta frustración que siento y después ahora tengo que parar o si puedo si puedo gestionarlo rápido perfecto pero si no no es ahora el momento de sacarlo de exteriorizarlo y de influir negativamente en mis compañeros alguna vez cuando he empezado a trabajar con algún jugador la pregunta es pero no me tiene que importar no jugar por supuesto que te tiene que importar y además te va a importar eso está claro el tema es cómo le da respuesta a eso qué haces no tanto que ni qué piensas ni nada sino qué haces con eso eso es sí sí es que es la clave para mí del éxito de un equipo y creas o no eso durante la semana también vale un montón porque al final la gente que no juega normalmente siempre pues juegan 13-15 personas juegan más pero si hay un equipo en donde de esos 6-7 que juegan menos 4-5 saben llevarlo es que es una gozada porque llegas el lunes y el entrenamiento de compensación vamos todos a muerte eso ha ido un montón sientes que el entrenador está contigo porque al final ve que aprietas y él al final se motiva el hecho de decir joder tengo aquí 23 jugadores preparadísimos y no cuento con 5 pero ellos están y en el momento en que les tenga que poner sé que van a estar preparados y el hecho de disfrutar el entrenamiento de compensación el hecho de volver al martes y sentirte mejor que el compañero no mejor que el compañero pero de decir joder estoy bien estoy preparado y entrenar bien y ver que estás en un buen nivel eso para mí es todo y en el equipo yo creo que eso vale un montón a mí cuando me ha tocado jugar y sentir que los que no juegan están así para mí para mí hemos hablado alguna vez el primer trabajo es del jugador está claro el primer trabajo es individual pero lo importante es el acompañamiento del entrenador en ese proceso es todo en hacer sentir importante al que juega al que no juega al que juega menos ser coherente entre lo que dice y lo que hace el intentar meter al máximo número posible de personas dentro del esternal después cada jugador es un mundo y obviamente quizás haya jugadores que en el entrenamiento de compensación si no les has puesto titular pues no requieran de que les digas nada porque si les dices algo igual saltan y te mandan a tomar por saco pero eso el entrenador lo debe de saber y yo creo que el entrenador debe de estar atento el entrenamiento de compensación el lunes debe de estar ahí en primera línea y que el jugador note que te valora que una acción buena que haces te anima y eso para mí vale un montón y es el trabajo para mí el trabajo principal del entrenador es eso es mantener a todos los jugadores me decía un jugador que cuando hacían el trabajo de compensación estaba el segundo entrenador con ellos el primer entrenador con los que habían jugado y decía si yo no he jugado por lo menos estate conmigo estate cerca es muy habitual y para mí es triste porque yo me acuerdo que varias experiencias que he tenido yo llegaba a casa lunes o martes o domingo fuese el día que fuese el trabajo de compensación si me tocaba entrenar ese día el cabreo que te llevas a casa y el tema del que se habla en la ducha es de el puto entrenador no ha estado cerca nuestro o sea que como vamos nosotros a poder reivindicar que queremos jugar si el entrenador ni siquiera nos mira el día de hoy que es donde donde quizás tú tengas más rabia más energía porque no has jugado durante el fin de que puedes demostrar que compites con gente que no ha demostrado y que el entrenamiento puede ser muy intenso puede ser bonito y esos días que gustan si el entrenador no está para mí el grupo es muy difícil que siga en una línea positiva bueno hemos reunido aquí desde el blog ¿qué te aportó el blog? ¿y recibiste feedbacks de jugadores de gente que le pudo servir? sí esos o sea quizás no fueron muchos los que me escribieron pero sí es verdad que con pocos para mí para mí me servía un montón y aunque no fuese del deporte aunque fuese alguien que ni siquiera conoces pero si alguien te dice que le vale lo que tú hayas escrito ya para mí objetivo cumplido o sea totalmente y seguir escribiendo si alguien me dice que vale y lo seguiré haciendo pero sí sí que sirvió para bastante gente sobre todo para gente joven que yo creo que todavía me recuerda pues lo que yo había escrito lo que yo dije en tal blog y eso para mí es o sea para mí es que es la mejor sensación del mundo ¿no? el hecho de poder ayudar que el objetivo del blog era ese pues es lo más bonito que hay bueno de ahí no sé si termina la relación con el Alavés bueno el club es el convenido no se termina tú de ahí recibes una oferta para irte a Estonia al Paide no sé cómo es ese momento de cambio de cambio yo hice un buen año en Finlandia entonces veía un poco que la progresión con ese club del Alavés no iba a seguir o no era algo muy interesante entonces decidí que quería seguir un poco en el fútbol nórdico e intenté buscar opciones por allí y como dices tú sorprendentemente porque el Hércules era como la segunda vez finlandesa y pese a que yo hiciese un muy buen año pues era una segunda vez finlandesa ¿no? no crees que nadie se vaya a fijar en esa división sorprendentemente me llamó un club de primera división de Estonia que encima era un club de mitad de tabla que dije joder pues tiene muy buena pinta ¿no? para ir allí y tampoco me lo pensé o sea de hecho tuve que ir de pruebas porque ellos vieron el vídeo y simplemente querían ver de que yo estaba en forma de que no de que era el del vídeo entonces fui una semana y o sea sin ningún tipo de duda fui para allí y la verdad que salió también increíble bueno pasas de Finlandia a Estonia primera temporada también espectacular creo que estás en el mejor once de la liga y creo que incluso tienes alguna posibilidad de salir de ahí ¿no? ese año fue increíble también porque no sé yo me acuerdo del primer partido que era contra el campeón del año anterior y me acuerdo pues claro todos los premios se dieron en ese primer partido y fue algo como muy grande para mí encontrarme delante de tanta gente jugando un partido y encima jugar un partidazo ganarles un club que supuestamente nosotros seamos como bastante humildes y todo el año fue así o sea fue un año espectacular fue el mejor año del club del Paide nos clasificamos para previas o sea fue espectacular y al final de temporada tuve opciones de salir bueno que la temporada allí termina en invierno y la verdad que quería dar ese paso no pues por temas de de clubes no pudo ser pero creo que fue el sheriff no estuvo interesado el sheriff tiras pol sí porque ahora me acuerdo es que me daba esta vergüenza pero hace un año o dos años jugó la real contra el sheriff y algún amigo le dije o sea sabes que tuve la opción de o sea sabes que ese club quería pagar por mí o sea pero me daba esta vergüenza decirlo estos también jugaron la Champions con el Madrid también sí sí me daba esta vergüenza decirlo porque claro tú ya te encuentras en otro contexto muy diferente pero sí sí fue así hice un año tan bueno entré en el mejor once mejor defensa de la liga segundo mejor o tercer mejor jugador de la liga un montón de premios de esos que dan que bueno al final valen para venderte pero fue un año increíble es que fue espectacular mi rendimiento deportivo fue increíble viví en Tallín que para mí la ciudad súper recomendable de ir preciosa espectacular y viví muy a gusto y también con el club ese primer año fue espectacular bueno decimos sales de la Murrio hay un momento un poco más gris y de repente se abre Finlandia Estonia voy abriendo puertas pero así muy bueno esto en el primer año en Estonia es donde empiezas con el canal de Youtube eso es que también es otra otra experiencia nueva sí pasas del blog al canal mi objetivo era llegar un poco más y creía que de una forma audiovisual pues era más sencillo para cómo se mueve el mundo hoy en día intenté pues hacer un poco pues lo que hacía en el blog pero un poco de forma más dinámica pues quizás viendo un día de un futbolista en Estonia como pues expresar un poco lo que yo sentía o hacer previas de partidos qué herramientas utilizaba o pues un poco mi día a día y sí empecé con el canal de Youtube en aquel entonces ¿Qué te aportaba tener ese día a día poder compartirlo? Bueno por una parte me aportaba al final vivir en Estonia es precioso y Tallinn estuve espectacular pero sí es verdad que tienes que llenar el día porque tú te levantas a las 8 entrenas a las 9 y media a las 12 y media estás en casa vas a comer o comido a veces a la 1 y tienes toda la tarde por delante a veces vas al gimnasio o haces algún plan pero tienes mucho rato libre entonces por una parte me rellenaba esos ratos libres con algo que me llenaba también el hecho de poder compartir lo que hacía con el blog pero en vez de escribirlo en una hora y media pues grababa durante la tarde pues media hora y luego tenía que editar pues otras 3-4 horas y por una parte y por una parte me llenaba el hecho de poder expresar todo lo que hacía pero sí es verdad que llegó un momento en el que vi que el blog era para mí era mucho más útil o sea yo expresaba mucho más fácil en el blog me costaba mucho más delante de una cámara entonces luego también el hecho de tener que editar y trabajar tanto en el ordenador me supuso un poco más carga al final que motivación y por eso poco a poco pues los vídeos en vez de ser semanales eran cada dos semanas luego mensuales y al final pues cada medio año bueno segunda temporada cambia todo sí la segunda temporada cambia todo de hecho empieza igual si es verdad que la relación con el club ya se enfría muchísimo con el hecho de querer irme y el entrenador yo con el entrenador tenía una relación espectacular o sea espectacular con el primer segundo entrenador de hecho o sea me acuerdo que me reunía cada semana con ellos ellos me hacían un vídeo de ver qué mejoras tenía ellos querían pues de hecho el primer entrenador una vez me comentó que había estado hablando con el entrenador estonio que era amigo suyo y a ver si veía la opción de poder nacionalizarme estonio tal y cual tenía una relación muy muy cercana pero ya noté al ir el segundo año ya noté un poco más de frialdad no tanta cercanía y poco a poco pues eso le molestaban quizás los vídeos de youtube y me comentaba delante de todo el mundo que a ver que dejara de hacer esas chorradas y que me centrara en lo mío que era el fútbol y tal o un partido que quizás haces bueno pero no tan bueno ya te marcaba un poco como el culpable cuando quizás pues tú sentías que no había sido tanta culpa tuya o el hecho de yo siempre he tenido en las charlas colectivas siempre he tenido no sé por qué he reconocido mis errores muy abiertamente muy fácilmente y veía que eso como que pesaba más en vez de ser una virtud era ya un defecto y veía que poco a poco pues iba enfriándose todo aquello y hasta llegó un punto jornada 15 de que me expulsan en un partido contra los campeones que he comentado antes anteriormente me expulsan un partido meto primero un gol en propia me expulsan un partido y no sé por qué eso fue como el declive cuando una semana antes había estado increíble me ponen el once inicial de la temporada pero fue como un punto de inflexión en donde ya deciden desconvocarme y apartarme un poco mirarme al segundo equipo y casi ni dejar de entrenarme o sea apartarme o ponerme delantero o mandarme a dar vueltas corriendo no sé por qué de un día a otro cuando la relación era casi igual ¿Nunca supiste en qué pasó? Nunca supe bien qué pasó ahí si es verdad que justo esa semana cambió de director deportivo vino un director deportivo nuevo pero con el cual él había sido jugador de otro equipo el año anterior yo tenía una buena relación en el campo había tenido una buena relación con él era un jugador con mucho nombre en Estonia y tampoco creo que fuese esa la razón pero por A o por B pasó eso y yo de hecho intenté reunirme con ellos primero con el entrenador vi que no me decía nada después con el director deportivo no me decía nada después intenté hablar con el presidente nunca pude quedar con él y pues de repente ya no era nadie o sea era un jugador que no contaban conmigo pues que intentaban apartarme pero bueno pues fue otro momento de los que intenté centrarme más en lo positivo trabajar pues otras cosas que quizás cuando todo va bien es más difícil trabajar ¿no? y también me sirvió de mucho ¿no? porque yo siempre me acuerdo y el otro día le dije a mi padre de hecho el momento más más clave para mí en mi carrera es cuando tuve que dejar Estonia el último día y el central y el portero que yo competí o sea estuve con ellos éramos como el triángulo defensivo del equipo me dijeron oye hoy ya que es tu último día ¿qué tal si quedamos y cenamos por aquí los tres juntos? y era una fiesta sorpresa que había hecho todo el equipo para mí eso fue o sea valió la pena todo lo que sufrí para ese día te emocionas si bueno al final eso es con lo que te quedas yo me acuerdo que hace un tiempo Ginobili el jugador de la noche te decía que puedes ganar puedes ganar muchas cosas pero al final te quedas con los momentos con los que has vivido los amigos las situaciones si si es así porque al final es que al final es eso son momentos o sea el fútbol yo lo que recuerdo son momentos y no te acuerdas de pues yo si hubiese ido al sheriff tal y cual pues vale pues quizás habría ganado más dinero pero no habría tenido esa fiesta y yo de esa fiesta me voy a acordar hasta el último día de mi vida o sea para mí fue todo entonces con eso me quedo bueno otro momento de gestionar emociones de gestionar esa situación interna también fuera de casa lejos ¿cómo recuerdas ese momento también de esa gestión emocional? muy duro muy duro fue sobre todo el hecho de no entender el por qué el que nadie me dijese nada eso era lo más duro porque te sientes culpable o sea sientes que has hecho algo cuando realmente no has hecho nada y no hay razones y buscas al final te culpabilizas dices pues no entiendo y nadie te da razones y buscas y buscas y nadie te da y tienes que aceptar pero me costó mucho aceptar que no que no me iban a dar ninguna razón ninguna explicación y es algo que hablábamos que al final si te peleas con la situación no vas a conseguir nada sí me peleé durante mucho tiempo y aceptar no es que estés de acuerdo sino el hecho de decir bueno esto es lo que hay y voy a voy a trabajar para poder darle respuesta a esto sin estar de acuerdo sí yo de hecho me acuerdo que el punto de inflexión fue tardé un mes o así en aceptarlo de hecho al principio me peleaba con ellos decía yo no quiero ir con el segundo equipo cuando había gente que entrenaba conmigo del segundo equipo yo me llevaba estupendo o sea era un equipo de chavales que también tenía una ilusión espectacular y sabía que podía disfrutar de ellos pero más que nada por mi ego y porque nadie me decía nada yo no quiero ir y me peleaba y llegó la tercera o cuarta semana después de la primera desconvocatoria y no era algo consciente pero de repente sentí que me estaba haciendo el lesionado o sea sentí que por una pequeña torcedura de tobillo dije no voy a entrenar y luego cuando llegó el fin le dije soy tonto o sea si realmente con esto hace cuatro semanas habría jugado tranquilamente o sea no estoy jugando porque no quiero o sea porque no quiero o sea porque he buscado inconscientemente una excusa para no jugar o sea para para pelearme con ellos y ahí fue donde dije paso o sea paso juego con el segundo equipo que hagan lo que quieran conmigo intentar entrenar lo máximo posible y cuando hubo ese cambio de actitud no sé qué pasaría entre ellos pero sí que a las dos semanas el entrenador de repente me puso titular me puso titular un partido encima ganamos 6-1 y fue un partidazo también y cuando cuando sonó el himno del de la liga dije tengo que disfrutar porque es mi último partido o sea sé que es mi último partido o sea sé que el entrenador siente que me debe algo y me ha puesto por pues por deuda o sea por deuda personal y disfruté a saco y con eso me quedo pero bueno has comentado una cosa y es el tema de cuando te pregunté cómo lo viste fue muy duro muchas veces también en estos trabajos que hacemos parece que cuando entendemos que estamos bien siempre hay que estar bien positivo y a veces es esto es muy duro hay que reconocerlo lo estoy pasando mal el tema es cómo le doy respuesta a eso o sea que no significa que tenga que estar bien que no tenga que estar pasando bien disfrutando sino puede haber momentos muy duros puede haber momentos que son horrorosos que no los entendemos pero que nosotros desde esa parte de mejora podemos darle la respuesta ¿no? sí primero tienes que ser consciente en cada en cada proceso en cada situación que que pasa tienes que ser consciente por ejemplo lo de la lesión a mí me hizo ser consciente y después con esa consciencia pues trabajar ¿no? decir vale o sea estoy en este punto esta es la situación la tengo que aceptar es lo que hay o sea la vida la vida pasa en mil cosas me ha pasado esta tengo que aceptar y responder de la forma más adecuada posible para que no para que nadie tenga nada que decirte sino para que tú puedas vivir de forma saludable en ese contexto o sea porque si no yo sé que no habría podido vivir dos semanas más o sea porque después de hacerme lesionado ¿qué viene? o sea ya la cosa se va haciendo más grande entonces tienes que aceptarla y y aceptar las cosas como vengan disfrutarlas y ser tu mejor versión bueno terminas la relación con el PAIDE en Estonia y te vienes aquí bueno vuelves a España y tienes un nuevo proyecto en el Ceuta no primero a Lituania en el sud de medio año es verdad sí 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 y me he saltado esa parte sí 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 ¿cómo la recuerdas? ¿cómo la vives? espectacular o sea Lituania fue fue pues un proyecto yo creo que debido al primer año que hice en Estonia ellos confiaron en mí era un equipo muy grande de la Liga Lituana un equipo que pues competía pues ya casi por llegar a fase de grupos no un sheriff pero pero un equipo bastante potente y con una infraestructura increíble y y sí que se me hizo un poco grande por esa parte también ¿no? por el hecho de que vengo de nuevo de un bajón o de un un proyecto bastante gris pues el hecho de encontrarte con algo tan grande yo creo que de confianza no estaba preparado si hubiese sido quizás después del primer año sí pero no no estaba en ese punto de confianza para poder afrontar tal proyecto yo creo y se me hizo un poco grande pero disfruté la verdad que disfruté muchísimo de cada día de poder estar en ese club ¿no? de despertarte y de tener todas las facilidades que tenía después los compañeros que tuve que tuve a Xavi a Usmendi que venía de la Real y a Nacho Cases jugador del Sporting y a Nico un argentino también que hicimos un grupo espectacular viajábamos muchísimo y disfrutábamos también de Lituania y de poder pues de los ratos libres como no podía haber hecho como no hice en Estonia o en Finlandia tanto pues allí sí que lo disfruté y fue un grupo espectacular y tengo un recuerdo increíble sí, sí, sí bueno, terminas hoy si voy a ir a España Ceuta proyecto agridulce ascenso pero tú decías no sé si me siento un poco habló antes no sé si me siento partícipe de todo el ascenso sí, es lo que hemos hablado antes sí también era un proyecto muy bueno ¿no? el Ceuta que bueno al final hizo una inversión bastante grande para poder ascender recién ascendidos de tercera estaban en segunda ref y querían ascender a primera ref y nos encontramos con un equipo muy muy bueno y la verdad que fue un año difícil un año difícil pues más que nada por eso porque empecé jugando a la mínima sentí que también pues un partido malo se me culpabilizó demasiado y después cuando tuve de nuevo las oportunidades de volver a jugar jugué a un gran nivel pero no no tuve esa constancia de poder ser titular semana tras semana fue por épocas y al final no fui no fui titular en los play-offs no jugué y sí por esa parte me costó un poco ¿no? el sentirme partícipe de aquella gran lazaña porque en dos años ascendió el club de tercera a segunda y de segunda a primera ref pero bueno por una parte también disfruté ¿no? es lo que te he comentado antes era semana tras semana ese trabajo de decir ese trabajo lógico de no soy titular y tengo que comportarme como como un compañero más pero sí que después llegaba a casa y me costaba muchísimo darle la vuelta no no sentía no sentía no sé no me sentía partícipe no sentía pues quizás pues porque el lunes mismo el entrenador no estaba cerca nuestro o porque no sentía que me valorasen lo suficiente si los compañeros pero no el cuerpo técnico pues no sentía esa posibilidad de poder darle la vuelta a la situación y yo por mucho que intentara 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 semana tras semana que estoy muy orgulloso porque lo hice hasta la última semana ¿no? hasta sabiendo que ya no iba a jugar más pues yo seguía entrenando a tope que al final es lo que tenemos que hacer y dices ya es lo que tienes que hacer pero no es tan fácil no es tan fácil y estoy muy orgulloso de haberlo hecho pero sí que no me sentí muy partícipe por el hecho de que ellos no me quizás no me metieron tanto en el grupo yo veía que no estaba tanto en los planes del entrenador a final de temporada esto que comentas de que no es tan fácil llegar hasta la última jornada es que incluso a los titulares a veces les cuesta porque la temporada se hace muy larga y muchos aunque se jueguen todos los partidos ya están diciendo me quiero ir a vacaciones pues imagínate a alguien que no juega sí, sí, es así y encima lo sientes si eres suplente y ves que hay algún titular que no quiere jugar o que ya está cansado y que está pensando el año que viene tengo oferta de tal equipo o me voy a ir a no sé dónde ya es un poco como joder sé un poco compañero porque estoy aquí matando de lunes a viernes simplemente para que el entrenador me diga en alguna acción bien hecho y tú que tienes todas las facilidades del mundo y estás pensando ya en pero bueno es el fútbol es el tipo de relación intergrupal que se lleva yo creo que es probablemente la temporada que más o igual también es porque está más cercana pero que sí vi donde igual podía haber más dificultad en la gestión de no jugar ¿no? sí sí, sí y también yo creo que porque desde Lituania mi mente ya estaba casi más fuera del fútbol que dentro o sea por una parte no conscientemente pero sí ya yo empezaba a soñar un poco con una vida más normal con una vida más rutinaria con un trabajo normal con poder disfrutar pues de las vacaciones con mi pareja con mis amigos con no tener que estar pendiente de aquel equipo idea entonces yo poco a poco empezaba a soñar con todo eso entonces ya la motivación empieza a caer te pesan más las cosas negativas que las positivas entonces en Ceuta fue todo aquello fue un poco más difícil y sí es verdad que por la inercia por lo que comentaba antes intentas buscar lo positivo ¿no? pero cuando la motivación cae es muy difícil mantener la chispa de la vida de un futbolista ¿y cómo explicamos? 24 o 25 años falta de motivación ¿cómo explicamos eso? ya es difícil de explicar siempre me dicen es muy joven para haber dejado el fútbol cuando he tenido opciones de seguir en segunda red y de poder seguir jugando a fútbol pero es que no sé yo sinceramente creo que hoy en día hoy en día el fútbol está tan idealizado ¿no? que parece ser que una persona que ha tenido la opción y la suerte de poder vivir de lo que más le gusta está haciendo como un fallo o como que debes algo si decides dar un paso a un lado pero realmente si en vez de fútbol hubiese sido yo qué sé triatlón ¿no? que hago ahora y no vives de ello y yo con 23 años decidí dejar nada y dice nada es como ya pero te compensa porque cobras y haces lo que más te gusta sí lo que más me gustaba pero ahora mismo ya no me está gustando tanto o sea valoro más otras cosas en mi vida que no las tengo y quizás tengo que buscar eso ¿no? porque al final tenemos una vida y por mucho que yo esté contento de poder haber disfrutado de todo lo que supone el fútbol porque es increíble o sea no te voy a decir que no cuando el fútbol va bien es lo más bonito del mundo o sea y si claro si tienes pasión por ello pero yo he disfrutado muchos años jugando a fútbol pero ya yo año tras año sin poder disfrutar y desmotivado y veía que por mucho que trabajara en mi motivación interna pues los factores externos en todo eso que llevamos trabajando pues había otras cosas que no tenía y que yo quería y que deseaba y que no estaban en mi vida entonces pues la ansiedad te come hay una parte importante también Miquel era un poco las expectativas externas sí también el que dirán porque si dejo al fútbol un poco lo que has dicho ahora ¿qué dirán si dejo al fútbol? yo a ver siempre tú sabes mejor que nadie yo he vivido o sea yo no he sabido separarme de lo externo o sea yo desde pequeño siempre cuando estaba en el Goibar porque quería ir al Eibar cuando estaba en el Eibar porque quería ir a la Real o porque siempre quería más siempre quería más en vez de entrarme en lo mío buscaba en lo externo en factores o ilusiones que no eran mías propias sino que que necesitabas o que requerían pues factores externos que no están en tus manos y siempre he tenido que trabajar todo eso y nunca he sido capaz de separarme quizás al 100% de ello y con el dejar el fútbol lo mismo o sea yo creo que he tardado tanto en darme cuenta por factores externos ¿no? por el que dirán por el que haré por el que pensarán se preocuparán por realmente tenemos que quitarnos todas esas losas y es difícil es difícil pero bueno al final lo he hecho más o menos lo he hecho y ahora mismo realmente estoy muy contento o sea porque todavía estoy dándole forma a mi vida post fútbol que no es nada fácil pero 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 estoy contento de estar en otra fase de mi vida y por mucho que sea joven vamos a llegar a esa última fase pasas del Ceuta al Portugalete un equipo de Vizcaya con mucho nombre que está ahora mismo en tercera ref pero bueno con ni idea de subir no terminas ni la temporada en el equipo y decides dejar el fútbol sí a ver vine un poco porque al final buscas razones ¿no? por qué me está pasando por la cabeza cuando no eres consciente de que realmente quieres dejar el fútbol pero no eres consciente entonces buscas razones que dices bueno si vuelvo a casa y estoy con mis amigos quizás sea diferente y si estoy rodeado pero pero fue justo lo contrario o sea yo me acuerdo que si por ejemplo un sábado entrenamos a la mañana y yo tenía comida con mis amigos o un domingo me da igual volvía y mis amigos me decían pero pero si estás quejándote todo el rato de no sé quién de no sé cuál o sea no eres feliz ¿qué haces? ¿qué haces? y no era nada feliz entonces si es verdad que fue una gran opción poder venir al Porto porque como tú dices pues es el Porto o sea que aunque sea tercera pues tiene gran infraestructura económicamente van bien un campazo todo lo que lo que es el Porto pero pero creo que que el proyecto fue muy malo o sea el proyecto no tenía ni estructura ni sentido o sea no tenía ningún sentido aquel año aquel Porto y no hubo ni buen grupo no hubo feeling en ningún momento ni el grupo con el míster ni el míster con el club ni nosotros con el club era fue un un final feo o sea un final ya donde no disfruté ningún momento esos seis meses entonces mitad de año ya el club veía que pues yo ya casi no estaba jugando tampoco y veía que que no tenía mucho futuro y decidí hablar con el club no poner ninguna pega y hacerlo todo fácil en el momento que que me llamaron y dijeron que sí dije pues ya está o sea dejo el fútbol me acuerdo que fue una llamada en casa y me dijo me dijo Yone mi novia pero que vas a hacer ahora y le dije dejar el fútbol pero como o sea ni habíamos hablado yo ni había hablado con Yone pero fue algo o sea que nació así dije voy a dejar el fútbol y como vas a dejar el fútbol no sé pero no quiero fútbol entonces fue un ahí yo creo que empecé un poco a hacerme la idea de que era lo que más me convenía me tomé un par de semanas dos tres semanas para ver si si era realmente lo que quería me llegaban opciones y veía que a todas las opciones le ponía más pegas entonces dejé y así fue el final has comentado un poco que parece que siempre cuando estás jugando a fútbol tienes que llegar hasta el final terminar las trayectorias que incluso interpretamos el éxito como eso es eso el éxito sí y sin embargo incluso si ponemos en la balanza que es el éxito en un proceso de coaching también que llegue un jugador lo máximo posible y sin embargo por lo menos desde lo que yo valoro de nuestra relación veo que tu proceso de madurez tu proceso de conocerte pues es un tremendo éxito pues es un tremendo éxito sí es todo al final si no hubiese si no te hubiese conocido si yo no hubiese hecho un proceso interno quizás todavía se vía jugando a fútbol pero es que no habría sido feliz o quizás habría estado sufriendo quizás tendría ansiedad entonces yo creo que lo que hay que trabajar desde pequeño si es en lo que yo ahora me estoy formando para poder intentar trabajar algún día y ayudar como mejor pueda es el trabajar esa madurez interna esos procesos internos emocionales que tienen los jugadores o todos los deportistas en general y poder ser conscientes de lo que nos está sucediendo porque el fútbol o el deporte de medio alto nivel ya requiere bastante carga emocional y poder ser conscientes que muchas veces no lo somos de lo que nos está pasando es para mí indispensable no para rendir que quizás yo creo que ayuda mucho que también pero más que nada para estar saludable o sea para estar bien para sentirte feliz y si no estás feliz no rindes y para tomar decisiones conscientes eso es para tomar decisiones conscientes y que cuando las tomes sientas de que son decisiones que las has tomado tú de que dependen de ti y que tienes tus razones para tomarlas yo creo que todo depende de eso y se debería de trabajar desde las escuelas desde aquí desde Mincheta se debería de trabajar desde los 6 años o 8 cuando empiecen los jugadores a hacer un trabajo emocional mucho más que físico o mucho más que técnico táctico no tiene ningún sentido porque ¿cuántos salen? salen el 1, el 2% y el resto ¿qué saca del fútbol? no saca muchas cosas pues sí un trabajo cardiovascular pero emocionalmente ¿qué? todo el trabajo que conlleva el fútbol y el resto los que salen también no les valdría mucho más el poder ser conscientes de lo que les sucede de saber que sufren ansiedad que sufren cualquier cualquier emoción o sea qué poder hacer con ella sí, sí además desde muy pequeño se aparece y todavía se sigue que parecía que hoy en día con todo lo que se ha desarrollado podría cambiar pues se sigue los que juegan desde pequeños son los buenos incluso los propios niños se apartan del que es bueno el que es bueno ya está el líder ya es el ídolo ya esto y todos los demás se van apartando el que es malo además lo apartan y sigue habiendo eso y clubes que siguen jugando con titulares no rotan le dan importancia a la victoria sí, incluso los padres yo cuando vengo aquí veo en el bar quizás después el partido lo que se comenta y no sé a mí me parece que hay que hacer un trabajo mucho más hondo no solo con los jugadores sino con los padres y trabajar un poco pues desde la perspectiva de que el único que tiene que importar en ese trabajo es el niño o sea no lo que piensen los padres ni lo que piensen los amigos ni lo que piensen sin más creo que hay tanto trabajo y tanta mejora en las escuelas de fútbol y en las escuelas deportivas desde la faceta emocional o sea los psicológicos le dan tan poca importancia y creo que es tan tan importante que bueno estoy intentando formarme para poder aportar mi granito de arena vamos a ver que es otra de las cosas que le damos mucha importancia ya sea un jugador que ha tenido tu trayectoria ya sean jugadores de segunda edición primera edición la importancia de primero formarte para ti como persona y segundo para estar preparado para el futuro para el post ser deportista de alto rendimiento o ser deportista profesional porque luego hay muchos años por delante que hay que hay que llenarlos yo creo que la tranquilidad o sea una de las mayores razones que me dan esa tranquilidad de tomar esa decisión yo y saber de que tengo después algo es la formación el decir vale yo ahora dejo el fútbol y que tengo pues bueno pues tengo mis estudios y poder trabajar como otra persona cualquiera yo creo que es necesario y creo que que también se debería empujar cada vez creo que se hace más desde las escuelas de fútbol pero creo que se debería empujar y se debería apoyar a que a que todos los deportistas se formen cada uno en lo que le interesa también porque también es otra cosa porque hay muchos al final yo tengo muchos amigos en los que han estudiado pues por factores externos tampoco son dueños ellos de decir lo que han estudiado pero bueno por lo menos que se formen y que tengan un después porque hay si dejas con 26 como yo pues tienes muchísimos años pero si dejas con 40 también o con 3 te quedan un montón de años si lo que el otro día leía un libro que será el próximo vídeo que recomienda lectura recomendada es que es de un ciclista que decía que incluso puedes tener la vida resuelta con muchísimo dinero pues tienes que llenarla eso es y eso es lo importante sentirte útil en hacer cosas a mí lo que me ha pasado que decía antes que no es nada fácil la vida post fútbol decidí yo como tenía paro pues decidí mira ahora voy a formarme ya había empezado con mi primer año de psicología con el grado y dije el segundo trimestre hasta hasta que decida hasta que se termine el paro hasta que yo decida voy a intentar darme un momento de tranquilidad ¿no? de poder disfrutar pues de mi tiempo de hacer las cosas que no he podido hacer hasta ahora pero al final tienes que llenar el día y si no haces nada hay mucho tiempo libre que tienes mucho tiempo para pensar que realmente necesitas hacer algo necesitas tener una rutina y si no trabajas o si no eres capaz de tener una constancia bastante fuerte con los estudios con el deporte o con las cosas que te gusten es difícil mantenerte saludable sin algo que hacer y yo pero ponías el ejemplo de Estonia ¿no? que al final las tardes tienes que llenarlas de alguna manera eso es pues estos seis últimos meses igual aparte de entrenar mucho porque me gustan los triatlones y requiere mucho entrenamiento y estudiar muchísimo porque al final me encanta la psicología deportiva y aparte del máster he estado con el grado o sea que he estado más del grado más entrenando un montón pero aún así sentía que tenía mucho tiempo libre y aún así sientes una deuda con la asociación yo por lo menos le he sentido una deuda de que tengo que hacer algo si no estoy haciendo nada válido para nadie pues trabajar en todo eso pues cada proceso cada etapa de la vida tiene sus cosas y tienes que trabajar en las cosas que te cuestan pero sí que no he sido capaz de tener esa tranquilidad que me quería dar después del fútbol y me ha costado muchísimo bueno un poco por ir cerrando antes hemos hablado un poco de cómo llegas al mundo del coaching siempre hemos diferenciado el coaching de la psicología pero llegas al mundo del coaching ¿qué recuerdos tienes? ¿qué te ha aportado? ¿qué valoración haces? yo me acuerdo que era juvenil el primer año y ya el Eibar tenía como tres categorías de juveniles yo estaba con el digamos con el segundo equipo y ya un poco con aspiraciones del segundo año estar en división de honor pero ya cada vez sentía como lo que te comentaba antes más competitividad menos pues más factores externos que influenciaban en mi motivación y sentía que no era dueño de controlar todo eso que me estaba pasando por la cabeza necesitaba herramientas necesitaba ser consciente de lo que me pasaba y no era nada consciente de lo que me estaba pasando quizás yo no era pues mentalmente tan maduro como o tan consciente como otras personas de mi edad de lo que suponía todo lo que me estaba pasando y encima iba con el primer equipo o sea muchas cosas en poco tiempo que yo no podía controlar no tenía herramientas y el hecho de contactar contigo y poder o sea ya en la primera sesión me acuerdo que o sea fue un o sea no sé es como sientes que es esto lo que necesito o sea necesito herramientas necesito que alguien entienda lo que le estoy diciendo que alguien me escuche que alguien me diga me dirija un poco me diga pues para esto si pruebas tal quizás a ver como te venga y yo me acuerdo que o sea miles de trabajos que hemos hecho contigo es que los tengo en casa de hecho los informes y o sea el coaching o la psicología hay que diferenciarlas pero bueno el hecho de de sentirte escuchado y de que alguien te dé herramientas para poder gestionar todo lo que está pasando no como deportista sino como persona para mí o sea es terapia y la terapia es que te da una tranquilidad espectacular o sea es algo que recomiendo y que y que está muy mal visto hoy en día también ¿no? porque yo cuando cuento que he estado trabajando contigo es como has ido a donde un coach has ido a donde un psicólogo has hecho a ver no pasa nada es increíble que todavía estemos así es que es increíble pero si es algo tan necesario hasta la persona que más saludable esté o más más bienestar física mental tenga le vendrá bien tener ciertas herramientas para ciertas ciertos contextos porque la vida te va dando o sea va cambiando es dinámica entonces pues quizás no sepas afrontar algo que venga en tu vida y necesites pues ya está o sea es normal es lo que necesitamos y somos personas bueno ya veis que charla tan interesante como os decía yo creo el discurso que tiene Miquel es súper interesante para todos los jugadores de fútbol y deportistas en general ese punto de madurez que yo siempre lo he visto ese punto emocional de poder hablar y poder expresar antes has hablado has hablado de la vulnerabilidad de poder expresar es verdad que tenemos que cuidar los contextos donde hablamos de la vulnerabilidad pero sacarla poder esto que demuestra la fortaleza que uno tiene has trabajado de que has hecho ese análisis interno y que eres capaz de poder mostrar de que oye me he equivocado esto ha sido mi fallo y poder expresarlo al grupo creo que tiene una valoración espectacular una validez para el grupo y para la persona espectacular Miquel solemos terminar siempre con la recomendación de un libro tú también lees mucho ahora te pillo igual un poco así pero tú también que lees un montón ¿qué libro recomendarías? wow wow tienen que ser más que deportivos el que quieras no te note por qué es difícil elegir uno si no lo dejamos y me dices no 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 me acuerdo de uno que me gustó mucho encima me lo diste tú de un jugador del Betis de Mickey Roque sí hombre quizás no sé a mí me sirvió muchísimo era un libro es un libro muy duro sí es muy duro pero yo por el momento en el que estaba a mí es quizás el libro que más me ha valido como persona pero también por el momento en el que estaba o por lo que contaba el libro no sé el de Mickey Roque yo creo que es algo que si eres deportista y te gusta un poco pues ver cómo funciona es que es un proceso muy difícil el de Mickey Roque pero creo que es un libro muy recomendable y muy válido para no para el deportista sino para la vida en general y para ver cómo un deportista también es persona y no sé me gustó muchísimo ese libro bueno pues lo pondremos ahí abajo en los comentarios lo pondremos para el que quiera leerlo que lo tengáis es un libro de hace un tiempo ya pero la verdad es que yo me acuerdo que lo tuve que parar porque era tan emocional en algunos momentos que había que parar pero bueno bueno Miquel mía mía esquer muchas gracias un placer no sé si seguirás escribiendo y haciendo vídeos pero merece mucho la pena el blog sigue en marcha sí sí está activo así que el blog también lo pondré abajo para que podáis entrar el canal de YouTube creo que tiene algún vídeo colgado pero los vídeos no sé si estarán para ver o no pero creo que había alguno del de racismo yo sí creo que sí estaba pero bueno si no los puedo poner si no están los pongo para que se vean y el que quiera que lo vea fenómeno bueno pues seguimos en este camino te seguiremos de cerca a ver cómo vas evolucionando además como ha dicho ahora se está adentrando en el mundo la psicología también y bueno pues seguro que le vemos pronto por ahí dando charlas conferencias y para que aprendamos todos de él así que nada bueno como siempre os digo si os ha gustado la conversación compartirla suscribiros que siempre ayuda que ayuda al canal a dar bueno pues contenido y que se vea más y nada ahí seguimos hasta luego muchas gracias es que recasco